Nunca vi consejos si me enamoré Yo al rastro en suelto siempre volando Tan alto Me gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Refleta de sueños pequeños Pero eso no bastó con lo que tengo aquí Que tu amor se fue por el oro Que ayer hizo el sillón vacío Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro El amarillo del oro Te gustó más que lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Que a poco a poco se vuelve Que suena el avión